¿Ustedes me dicen cuando empiezo? Sí, cuando empiezo Mi imagen que viene atrás Ay no, pero me haces tomando 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 Antes de presentar aquí El invitado Voy a contar lo que hay la próxima semana En Feria de Flores El martes 6 Vienen dos andaluces Israel Heredia y Javier López Y van a hacer una tertulia flamenca La idea es que van a tocar un poquito Y van a hablar un poquito de la historia Y de la música Y de la música, etcétera, etcétera, etcétera El único detalle es que esa va a ser a las 7 Porque como estamos en feria, porque como estamos en feria y el miércoles es festivo, entonces No queremos estar tranquilos, no queremos estar tranquilos, no queremos estar tranquilos como en la tertulia y decidimos bajarle un ahorito Y el jueves viene un proyecto Y el jueves viene un proyecto que es de unos artistas, unos artistas plásticos, actores, etcétera, que se llama El Cuerpo Hablan Entonces van a hablar de su proyecto Performance de Cápito Solo que es la próxima semana, están todos invitados Y bueno, hoy tenemos a José Buarnizo, periodista independiente y escritor Ya les contará más si quieren Se llama Historia de un periodista y sus crónicas del conflicto en Colombia También antes de empezar, pues esto es porque se quiere Pasa un tarrito lleno de carcas de Lodoy El aporte es voluntario Se usa para los afiches, para las calcomanías Y siempre estamos tratando a ellos, tenemos presente Yo quería hacer más cositas Bienvenidos, que disfruten Y todo tuyo, muchas gracias No, gracias a vos Ay, me está entrenando hoy hoy Para mí es mucho más cómodo parado Tal vez porque ya me estoy acostumbrando a ser profe Y no me voy a quedar sentado en un mismo lugar Bueno, lo primero es muchas gracias a todos por haber venido De verdad veo muchos amigos aquí Eso me llena como de mucha satisfacción La idea es hablar un poco como de mi trabajo Cómo se hace y cuáles son los riesgos Que uno va encontrando, digamos En el ejercicio de hacer periodismo de investigación En medio de un conflicto armado interno Como ocurre, digamos, en Colombia Para comenzar Quiero contarles Sobre una crónica La última crónica que escribí Estaba yo En mi casa y me llamó Simón Tamayo Que es un editor de la revista Don Juan Entonces me dice José, busquemos a ver qué hacemos Historias, necesitamos historias ¿Qué hacemos? Y yo le dije Pues mira, hay una organización que se llama Ocha De las Naciones Unidas Que está desde hace rato Desde enero Diciendo que hay una comunidad Que está confinada Rodeada de minas antipersonal Que ni la presidencia ha podido entrar Ni la gobernación de Antioquia ha podido entrar Cuando han entrado el ejército Han ocurrido accidentes Han muerto dos soldados este año Han salido otros heridos Y no pasa nada O sea, como que Como que mira ¿Por qué no contamos esta historia? Vamos hasta allá Y un poco sabemos Qué es lo que está pasando Simón Lejos de decir Uy no, eso es muy peligroso No vayamos Él me dijo No, de una Vamos a hacer la historia Le dijimos a Federico Ríos Que es un fotógrafo Con el que yo siempre suelo trabajar Federico ha trabajado con la agencia EFE Y con otras agencias Ha publicado en el país de España Me gusta mucho trabajar con él Le hicimos la propuesta Y Federico dijo que no Se excusó Y con toda razón Y dijo Mire, lo que pasa es que Mi esposa está embarazada Está a punto de dar a luz Y yo me voy a ir Para una vereda Que está rodeada de minas Pues eso Eso como que No está muy bien Para Para su niño Entonces Pensamos en algún momento Que la misión se iba a caer Hasta que A los cuatro días Me llama Simón Porque Digamos Don Juan depende del tiempo Eso es en Bogotá Y me llama Y le dice Hermano Tengo el fotógrafo Ese man es un ninja Ese man se mete A donde sea No le importa Te va a acompañar A vos A esa misión Se llama Juana Redondo Es un fotógrafo Que digamos Se formó en los Estados Unidos Ha publicado en el New York Times Y está empezando Como a hacer carrera Acá en Colombia En ese momento Estaba en el Putumayo El hombre Efectivamente era un ninja Porque al otro día Estaba acá en Medellín Llegamos Y nada Cogimos dos maletines Tomamos un bus En la vía que va Hacia Ituango Nos bajamos en el Valle de Toledo Y nos pasamos allá Y dijimos Vamos a conocer Esa zona Esa zona del país Por supuesto Que habíamos hecho Algunos contactos Con campesinos De la zona Que nos estaban esperando Luego Bueno Traspasamos algunos Controles de EPM Porque allá están Construyendo Hidroituango Y habían dos mulas Que nos estaban esperando Dos mulas rengas Ahí como medio Como pobrecitas Y empezamos a ver Como hacia dónde Era el camino Y nos dicen No, el camino O sea, el camino Realmente no es hacia allá El camino es hacia allá Y eso era pues Una pendiente Bastante fuerte Nosotros nos miramos Nos montamos en las mulas Y empezamos a subir Empezamos a subir Desde las 10 de la mañana Y suba y suba Siempre pendiente Siempre pendiente Con un campesino Ahí adelante Tratadas todos callados Hasta que Juan No se aguantó más Y a las 5 de la tarde Me dijo Marica, ¿a dónde me metiste? O sea Llevamos subiendo Todo el tiempo Esto no se acaba El páramo No se acaba Nos dicen que todavía Falta más para llegar En el medio del camino Un muchacho Nos estaba diciendo Que Nosotros le preguntamos Bueno, pero por acá hay minas Y decían No, no, no Acá no hay minas Pero donde ustedes van Sí hay minas Y en ese cerro De al lado Allá estalló una mina Y mató una vaca Y en el cerro De más al frente Ahí estalló una mina Y mató un perro Y allí mataron unos soldados Y empezamos a subir Juan no se aguantó Y me dijo Marica, ¿a dónde me trajiste? O sea ¿A dónde estamos llegando? Luego Que llegamos a Orejón Y hicimos todo el trabajo De reportería Nos dimos cuenta Y así lo pensé yo Que Juan Sí, sonó muy charro En ese momento Pero Juan Juan tenía razón O sea ¿A dónde nos metimos? Esto parece otro planeta O sea Un planeta Que duró 30 años Pidiendo luz eléctrica Y que apenas El año pasado El PM se dignó A ponerles unos Unas estaquitas Para llevarles la luz eléctrica Hasta allá Y por eso es que uno entiende Que los muchachos Ven televisión Todo el día Y no se pierden Ninguna novela Están como Enfebrecidos Un poco Por las novelas Y por la televisión Es un planeta Que lleva 30 años Pidiendo un camino Carreteable Y todavía no ha sido posible Es decir Si uno En esa vereda Que se llama Orejón Si uno en esa vereda Necesita una panela Necesita montarse Una bestia Y andar Tres horas Tres horas De camino Hasta llegar A un corregimiento Que se llama Pueblo Nuevo Porque allá es donde Entregan las ayudas humanitarias Donde llega la panela Donde llega todo Cierto Es un Es un Es un planeta Donde Nos dimos cuenta Yo ya tenía conocimiento De la noticia Los medios Simplemente hicieron Como un cubrimiento Muy superficial De la muerte De dos muchachos Campesinos Este año Una niña Que se llamaba Judy García De 16 años Y un muchacho Que se llamaba Diomedes De 15 años Campesinos Que murieron Digamos Por esos senderos Y eso Para decir un poco Que Eso es increíble Pero eso es Colombia ¿No? Y digamos Que Yo no soy quien Tampoco para hablar De esa zona Porque solamente Fui una vez Y me quedé Ocho días allá Uno como periodista También se vuelve Un poco como Como invasor De la cotidianidad De estas regiones Y estas zonas Porque o sea Yo no soy autoridad Digamos Para hablar de ellos Pero es increíble Que Que una Que una comunidad Viva en estas condiciones ¿En qué condiciones? Ellos dicen Miren A nosotros La gobernación De Antioquia Nos dice Que no pueden Hacer inversiones Acá Porque hay un conflicto Muy fuerte Es decir Porque ni el gobierno Ni el ejército Saben dónde están Las minas Entonces no podemos Hacer inversión Pero entonces El campesino dice Pero es que antes No había conflicto Y no había inversión Y ahora hay conflicto Entonces ya no puede Haber inversión Entonces Ustedes no se sienten Abandonados Por el Estado Por supuesto Que nos sentimos Abandonados Por el Estado Esa es una zona Donde el control Del territorio Lo ejerce El Frente 36 De las FARC Es decir Nosotros para poder entrar Tenemos que pedirle Permiso a las FARC No pedirle permiso Al gobierno Ni a la presidencia A nadie A las FARC Entonces En el camino Nos fueron diciendo Siempre Mire Ustedes van subiendo Pero las FARC Ya saben Que ustedes están acá Ustedes tienen que Si les preguntan Tienen que Decirle lo que nos dijeron A nosotros Si ustedes de pronto Son infiltrados Del ejército A nosotros nos matan Ustedes tienen que Ser muy serios Con lo que están diciendo Porque digamos Un poco Lo que nosotros les dijimos Es Mire Nosotros somos periodistas Lo que quiere decir Que somos neutrales O sea Nosotros no No hacemos parte Ni del Estado Ni del gobierno Nosotros somos neutrales Y nos interesan Los civiles Solamente Eso es lo único Que nos importa Los civiles Esto Para Para Como a manera Introductora Pues de manera Introductoria Contarles un poco Mi oficio Ya vamos a volver Más adelante Sobre Sobre este tema Y como termina Este tema De las minas Antipersonal En Briceño Como termina Esa historia Y como llegamos Nosotros a tener miedo De estar allá También Porque es que Nosotros Juan puede ser ninja Pero pues También me da miedo Y yo puedo ser De pronto a veces Un poco muy osado Pero también Siento miedo Por supuesto Para los que Para los que no me conocen Hay muchos amigos Que me conocen Saben quien soy Yo Digamos que Intenté mucho tiempo Intenté con el derecho Intenté con la pintura Intenté con Vendiendo clasificados En el diario El nuevo día De Ibagué Intenté vendiendo ropa En un almacén Hasta que Por allá En el año 2002 Entré a estudiar Comunicación social Y por ahí Con la Universidad De Antioquia Y ahí entendí Por qué me gustaba Ir a vender clasificados En el nuevo día Era porque Me gustaba ir Como a visitar El periódico Y ver cómo hacían Todo ese proceso Pero la historia Viene un poco De más atrás Yo me quedé Con mi abuela Ella se llama Luz Estela Y ella hizo las veces De padre Y de madre O sea Ella En términos de crianza Fue como el referente Materno y paterno Ya Consuelo Y Carlos Fueron los que tuvieron Como esa suadía De tenerme Y traerme a este mundo Pero ya es solamente Desde el plano biológico ¿Y por qué hablo de mi abuela? Siempre lo digo Y es porque O sea A veces En estos días Estaba viendo una entrevista Que le hacían a John Lee Anderson Y La primera pregunta Que le hicieron a Quemarropa Es ¿Usted por qué Es periodista? Y entonces Él decía Bueno Tenía una historia Larguísima Poco llegó Porque quería Como escribir Y había viajado Mucho con su familia Era una familia Que había viajado mucho Yo de pronto Soy periodista Por mi abuela Porque mi abuela Tiene como un don Para contar historias Para echar chistes Para decir vulgaridades Y para contarme Las historias De la violencia De los años 50 En un pueblo Que se llama Kunday De la guerra De la guerra entre Liberales Y conservadores De que ella todavía Tiene su carnet De liberal Y odia a los conservadores Y yo crecí Un poco Con todas esas historias Y finalmente Pues Me demoré mucho Para ver Que era lo que quería hacer Y finalmente Le hice un poco De caso A esas historias Que ella me contaba Luego Pasaron los años Digamos Yo era un muchacho Medio tímido Y juicioso En el colegio Hasta décimo Que comencé A descarriarme Hasta hoy Digamos que Bueno Pasaron los años Estudié en la universidad Me gradué Cuando la familia No apostaba Pues un peso Porque yo Fuera A salir con algo Entonces mi mamá Vino A Medellín A reclamar el cartón Un poco Un poco Como para corroborar Que era cierto O sea Que Que de verdad Que de verdad Me había graduado Entonces ella llegó Yo empecé Estuve en la ceremonia Y tal Al final me dijo Bueno Mijo Yo sé que aprendió Y entonces yo Me quedé un poco Helado Porque ¿Cómo así Que ya aprendí? No sé que aprendí O sea Pues Ahí empecé Con esa pregunta A entender un poco Porque A uno en la universidad No le enseñan A escribir O sea Eso es absolutamente Falso O sea Usted La universidad Le sirve para ir Y hablar con la gente Y escuchar a un profe Que de pronto no inspire Y a tirarse en la manga Y a hacer muchas cosas Pero Digamos que Los verdades de los maestros Están En otro lado Y es En los libros Entonces Un poco mis maestros Fueron Gabo Fueron Gaitalés Fueron Hemingway Toda esta gente Empezó como a Inspirarme A moverme Digamos un chip En la cabeza Hasta que Digamos que Hubo una experiencia Que para mí Fue fundamental Para saber Que yo quería Trabajar Escribiendo historias Y es una cosa Que yo sentí Ese día Una vez publiqué Un artículo De la urbe prensa O sea Esto es un periodico Universitario Y yo no sabía Que me lo iban a publicar Porque me habían dicho Que no Que es que ya había Muchos perfiles Entonces Como que no podemos Publicar tu artículo Yo la había dedicado Un montón de meses Al artículo Y les juro Que la felicidad Que yo sentí El día que entré A la universidad Y vi el artículo Publicado Fue mayor Mil veces mayor A lo que yo sentí Por ejemplo Cuando me gané El rey de España Me dijeron Que me va a ganar El rey de España Fue más La felicidad Que yo sentí Cuando entré A la universidad Y vi ahí Mi nombre Publicado Que yo sentí ahí En ese momento Que yo Había nacido Para eso Para publicar historias Bueno Ya el resto De cosas que he hecho Es un poco más Como Se puede rellenar Más con datos Enciclopédicos Digamos que Trabajé como Feliz Cargaladrillos En el diario El Mundo de Medellín Cargaladrillos Son esos que Escriben Los periodistas Más novatos Luego entré Al diario Sensacionalista La Chiva Digo sensacionalista Porque muchos dicen Amarillista Y yo creo que ahí En ese lugar Fue donde yo realmente Me hice periodista Porque tuve que Recorrer toda la ciudad Y hacer dos cosas Jugar como a dos bandas Uno Empezar a como A explorar historias raras Porque el editor Nos decía Usted tiene que conseguir Una historia sorprendente Todos los días Entonces claro Uno En ese afán Comete un montón De De cosas Que no se deben hacer En el periodismo Pero Lo fuerza Digamos un poco A buscar Cosas asombrosas En lo cotidiano Y yo creo que Esa es una lección De periodismo O sea Es un poco Es un poco Lo que hacen los gatos A mí me gustan Mucho los gatos Y ellos son Absolutamente curiosos Y si usted Y si usted es capaz De encontrar Lo asombroso En lo cotidiano O como decía Juan José Millás Encontrar lo misterioso Debajo de la cama Cosas de ese tipo Ya hablando En el plano De la literatura Eso Eso es la mejor lección De periodismo Que hay Ahí Ahí escribí historias Como por ejemplo La asombrosa historia Del robo De la caja de dientes Que leída En perspectiva Es Es como un cuento O sea Es una cosa muy rara Como así Que una caja de dientes Estas historias Son de hace muchos años Pero ahí yo empecé A anotar dos cosas Primero Para no alargar Un momento tanto en esto Es que empecé A anotar En la gente O sea Como era un periódico Que se vendía De manera tan masiva Empecé a anotar Como un efecto En lo que yo escribía En la gente Algunas veces Era que la historia Era muy charra Entonces Empezaban a llamar Y a decir No, es que historia Tan charra O si la historia Era misteriosa Entonces empezaban A llamar A decir ¿Por qué no Nos contar La segunda parte De la historia ¿Sí? Y empecé A anotar Pues un montón De cosas Digamos Que uno Si logra Digamos Tiene el poder De crear un efecto Digamos En la gente Entonces Les voy a leer Un pedazo De la famosa historia Del robo De la caja de dientes Que siempre Esto Finalmente Se vuelve Como un cuento Antes de que Hablemos del conflicto Y estas cosas Como tan pesadas Dice así Esto fue publicado En el año 2007 Las primeras referencias Al robo De una caja De dientes En el barrio Manrique Central De Medellín Llegaron Tergiversadas La señora Se descuidó Los ladrones Entraron Y en un cajón Se encontraron Con la dentadura Como era tan lujosa Se la llevaron Decía El falso rumor Sin embargo El atraco Del cual fue víctima Clara Esther Jiménez De 85 años Resultó ser aún más humillante Perdóneme Doña Clarita ¿Dónde tenía guardada La caja de dientes Al momento del robo? Le pregunta Amanda Soto Una líder comunal Que tiene la función De solucionarle la vida A los ancianos del sector En la boca ¿Dónde más? Responde Haciendo uso De los nuevos colmillos Que todavía no ha logrado mar Ocurrió el viernes 11 de julio De 2008 A eso de las 12 del mediodía Doña Clara Estaba parada En la puerta de su casa Cuando llegó Una mujer de bata larga Flaca Joven Blanquita A pedir comida A doña Clara Le da rabia Rememorar el momento Comillas Hasta limosna Le di yo A esa desgraciada Grita En medio de un jadeo ¿Cuánto le diste Doña Clarita A esa bandida? Pregunta Amanda Le di una papa Y un maduro Contesta Con evidente desazón Por lo perdido En alimentos Y en oro Y es que hace 50 años Época en la que Doña Clara Se hizo poner La caja de dientes Hurtada Era bien visto Que las señoritas Por vanidad Aspiraran a sonrisas De oro A falta de cruceros Y excursiones A San Andrés Islas Las quinceañeras Suspiraban por muelas E incisivos costizos Lo que implicaba Claro Quedar mueco De por vida Y si eran dorados Más todavía Uno de orgulloso Y de pinchado Recuerda Pero tuvo que esperar A cumplir 35 años Para tener plata Con que financiar El antojo Que dictaba la moda Las incrustaciones En oro Cuatro arriba Y dos abajo Quedaron simulando calzas Bañaron las copas De las muelas Otorgándoles un estatus Que se hacía evidente Cada vez que Doña Clara Muy distinguida Sonreía Y ese Tal vez fue el error Los hechos En los que La supuesta limonera Le raponeó la sonrisa A Doña Clara Son confusos Ella no se acuerda Introducirle las manos En la boca A una anciana No debe ser poca cosa Lo cierto Es que hubo un segundo error Y fue haberle permitido A la delincuente Utilizar el baño Una vez adentro Dicen los vecinos Hubo un forcejeo Algo me echó Para dormirme Porque cuando yo acaté Sentí que ya no había caja Denuncia Pero ya era tarde Para ese momento La mujer ya tenía Cuadras de ventaja Y Doña Clara Pocos medios Para pedir auxilio Con palabras De su propia boca Esto era una Nota normal Cotidiana De esas que escribíamos En este diario Que he visto en perspectiva Parecen cuentos Es decir Yo los veo como cuentos Son historias Digamos Es como tratar De encontrar Eso raro Eso extraño Digamos En cosas muy cotidianas Bueno Luego pasé Digamos Al colombiano Ahí estuve Un tiempo Como periodista judicial Luego entré A la unidad De investigaciones Hasta el año pasado Que me retiré Como jefe De investigaciones Me retiré Un poco Para hacer Un trabajo Independiente El año pasado Escribí un libro Que se llama La patrona De Pablo Escobar Que editó Planeta Ya estamos escribiendo Otro libro También para Planeta Que es la historia De los extraditados Por error Y Este año Un poco Estaba hablando Ahora con mis amigos Contándoles un poco Que me dedicaba A escribir crónicas Algunas para el país España Otras para la revista Don Juan Bueno Hace pocos días Ya para hablarles Un poco Más del oficio Escuché A un director De un medio Que no puedo decir cuál En una conferencia Diciendo que tenían En este momento Un problema muy grande Y era que Los periodistas Se estaban creyendo Gabriel García Márquez Y estaban pidiendo Más espacio Para escribir Y que eso Era un problema O sea Que en realidad Tenían Digamos Un problema ahí Grave Porque los periodistas Estaban creyendo Gao Y estaban pidiendo Espacio Y espacio no hay Para escribir Yo me puse A pensar un poco En esa frase De que se creía en Gao Y lo primero Que pensé fue Pues marica Al menos se cree en Gao Y no Pablo Coelho Una cosa así Que sería terrible Imagínese Donde un periodista Se crea a Pablo Coelho Eso puede ser terrible Pero mire Más allá de eso Esto evidencia un poco La dificultad que hay A la hora de encontrar Espacios Para escribir historias Buenas historias En los diarios En los periódicos Ya no se puede ¿Cierto? Por físico espacio Yo trabajé en el rediseño El colombiano Y en la teoría Dice que sí Pero la práctica Es imposible Cada vez hay menos Espacio para escribir Eso es una realidad Por la que uno Tiene que contar ¿Cierto? Pero digamos que Me preocupa un poco Lo que dice Ese director de medio Porque Digamos que No se trata De que un periodista Se crea a Gao Y quiera escribir más Se trata De que ese medio Está en la capacidad De decirle a ese periodista Mire Usted está escribiendo Con mucha farasca literaria O está escribiendo Con muchos adverbios O está escribiendo Con muchos adjetivos O está inflando un texto O está haciendo Absolutamente retórico Que eso es distinto ¿Sí? Yo creo No es que yo crea En las historias largas Yo creo en las historias Como decía Hemingway Que se escriben Sin adverbios Sin adjetivos En la medida de lo posible Sin tanta retórica Más con carne Con hueso Y con músculo Y esa carne Y ese hueso Y ese músculo Puede ser Cien páginas ¿Entiendes? Es decirle Es decirle al periodista Está muy largo Pero está Tienes Está súper bien investigado O sea Lograste digamos Un poco El objetivo O está súper largo Y tenés dos fuentes Bueno Son cosas como muy básicas Pero eliminar Eliminar el espacio En los diarios Significa vetar Al género mayor Del periodismo Que es el reportaje O sea Un reportaje No se escribe En cuatro párrafos Si usted quiere Encontrar la realidad De algún espacio O de algún fenómeno O de algo Digamos que esté Que usted quiera investigar En cuatro párrafos No lo logra hacer Y esto tiene mucho Que ver Con una cosa Que me parece Que los medios No están pensando mucho Y es Me hace acordar Un poco de una frase De Dominique Lapierre Que decía Que lo que no se da Se pierde Es un poco como Como lo que estamos Haciendo acá Lo doy porque quiero Y eso de que Lo que no se da Se pierde También es mucho Como de la filosofía Del cristianismo Pero Lo que quería decir Realmente Dominique Lapierre Con eso Es que El periodismo Es un servicio O sea El periodismo es algo Que nosotros Hacemos para los demás Y tenemos que hacerlo bien Y tenemos que explicarle bien Digamos a los lectores Un fenómeno O sea Explicar exactamente Qué pasa con las minas Cuáles son esas historias Vamos a contarlas bien contadas Para que la gente Entienda los fenómenos Hay un problema En estos momentos Es que la gente No tiene tiempo Para entender Lo que está pasando ¿Cierto? Y estamos en la época De las noticias falsas Entonces Los diarios Y los medios tradicionales Están perdiendo Lo único que tenían Y es la credibilidad Entonces Sale la noticia De Messi Y entonces Después que eran falsas Luego otro medio Saca El registro civil De nacimiento De Maduro Como una exclusiva Y luego se dan cuenta Que era falso Entonces ¿En quién creemos? Cuando bastaba Simplemente llamar A la registraduría nacional Del estado civil Para que nos confirmaran Nos contrastaran Como se hacía Hace 10 años Contrastaran la noticia Y supiéramos Si la podemos sacar O no la podemos sacar Pero ya no existe Esa posibilidad O sea Antes había cierto pudor Digamos A la hora de emitir Ciertas noticias La silla vacía Se descachó con Cano Y pidieron disculpas Una carta larguísima Pero en este momento Yo siento que todo va más rápido Y finalmente no se puede hacer Ahora Yo no estoy Por supuesto Que en contra De un periodo distinto Al que yo hago No se trata de eso Se trata Digamos De unas reglas mínimas Que tenemos que tener Digamos Para emitir información ¿Sí? Yo le creo a Fugner Cuando dice Que un paisaje Se conquista Con la suela De los zapatos Y yo creo Que las historias Se conquistan Con la suela De los zapatos ¿Cierto? Y yo creo Que eso es lo que Se merecen los lectores ¿Cierto? Eso es lo que Se merecen ellos Que nosotros Le gastemos la suela Y les contemos Más allá De lo que hay En redes sociales Que me parece Importantísimo Que existan las redes sociales Pero más allá de eso Poder digamos Contar digamos De una manera Más profunda Si se quiere Yendo hasta los lugares Ciertas historias Que nosotros Jamás conoceríamos Porque jamás Iríamos a la vereda Obrejón De Bruxelles ¿Cierto? Bueno hay otra cosa Digamos Otro Otro de los obstáculos Además de De lo que les decía Ahora De que Encontrar menos espacio En un periodismo Es vetar El género Del reportaje Juan José Millas Decía que Un reportaje Se escribe Como se escribe Un buen cuento Y eso Es como Negarle la posibilidad A un lector De que encuentre Un buen cuento En un periodismo Pero Con temas Que tienen que ver Con conflicto Ahí Hay una cosa Que también Estábamos hablando En José Bastián Y Contigo También Daniel Daniel Y es La importancia De conocer Digamos El contexto Del conflicto En el que estamos O sea Para informar Sobre el conflicto Tenemos que saber En que conflicto estamos ¿Cierto? Y Tenemos que devolvernos Un poco A Para contar una historia De minas Actipersonal Hay que saber En que conflicto estamos O sea ¿Quiénes son esos señores Que están sentados En La Habana? ¿Cuántos frentes Tiene la guerrilla? ¿Dónde están? ¿Quiénes operan? ¿Quiénes son los líderes? O sea Si no conocemos eso No tenemos nada que decir Hay algunos diarios Y algunos medios Sobre todo diarios Que tienen unidades De paz y derechos humanos Y ellos terminan Volviéndose un poco Como Como expertos En el tema ¿Cierto? Pero En la mayoría de ocasiones No Eso no existe O sea Eso no pasa Entonces Porque uno llega A descubrir cosas como Que hay 360 minas Sembradas en la vereda De Orejón Y en este momento No hay En los seis puntos Que se están discutiendo En La Habana No hay ninguno Que diga Que hay que desminar De manera De manera No hay ninguno O sea No están discutiendo Eso Ni lo van a discutir O sea Que no No hay solución Por ahora ¿Cierto? Sobre ese tema Y entender Lo que pasa en La Habana Y por eso estoy muy de acuerdo Con ustedes Es clave Para Primero saber Dónde estamos parados En qué país Estamos parados Porque eso no puede Seguir siendo otro planeta Si no Es necesario entenderlo Y yo creo que la clave Para entender Lo que está pasando En La Habana Es una palabra compuesta Que suena como Medio Medio académica No sé Para los abogados No es académica Pero para quienes No lo somos De pronto Puede sonar rara Y es Justicia transicional ¿Cierto? Eso es clave Para entender El conflicto Y para poder Informar sobre el conflicto Justicia transicional A diferencia De lo que se ha dicho En muchos medios De comunicación No es Un camino Para rebajar penas Justicia transicional No es un camino Para la impunidad Justicia transicional No es Un acuerdo Que hacemos Vos y yo Para Digamos Para dejar De Delinquir Justicia transicional Es Una rendición De cuentas De un periodo Que negaba La democracia A un periodo Que reafirma La democracia ¿Sí? Esa es la justicia Transicional Y eso hay que Entenderlo Para poder saber Para poder informar Sobre el conflicto Es como una relación De pareja Que Digamos Que se separaron Y Y están buscando Como Volverse a reencontrar Yo siempre lo he pensado De esa manera Y creo que es lo mismo Es Listo Vamos a hacer Una rendición De cuentas De todo lo que nos pasó ¿Cierto? En un periodo Que negó El amor Como una manera De relacionarnos A otro periodo Que sigue Que va a reafirmar El amor Como manera De relacionarnos En el conflicto Armado Un periodo Que negó La democracia Es un periodo Donde se cometieron Atrocidades Masivas ¿Qué son Atrocidades masivas? Las minas La siembra de minas ¿Cierto? Eso por ejemplo Lo es Digamos que En los conflictos Armados Hay unas reglas Mínimas Que hay que seguir Así sea Para dispararse ¿Cierto? Hay unas reglas Mínimas Y de esas reglas Mínimas Que eso es lo que se llama Derecho internacional Monetario Usted no puede Sentar minas Usted no puede Utilizar balas Más allá De calibre 5.56 Usted no puede Echar veneno A las minas Como les echan O sea Usted no puede Hacer esas cosas Usted no puede Atacar Una ambulancia Por ejemplo Y en una relación De pareja Pasa un poco Lo mismo Es decir Listo Hablemos de lo que pasó Hagamos una rendición De cuentas Y vamos a empezar Deseo ¿Cierto? En el conflicto Armado Usted Ahí No se puede entender El conflicto armado Sin cuatro cosas Y no me quiero Volver acá Muy casones Pero yo creo Que es chévere Como que lo hablemos Una Es La verdad ¿Cierto? Digamos la verdad No solamente La verdad judicial Sino la verdad histórica Que se creen Digamos comisiones De la verdad Y en una relación De pareja Es como Bueno Contame ¿Qué fue lo que pasó? O sea Digámonos la verdad ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cierto? Justicia Es Digamos Eso sí Tiene que ver Digamos Con las penas Que se tienen que pagar Pero digamos Que hay ciertos delitos Que nunca prescriben En el tiempo Que son delitos De la humanidad Y hay que buscar Digamos Unas penas alternativas Una relación de pareja Pues hay relaciones De pareja Que a veces necesitan De un tercero neutral Hay parejas Que necesitan Psicoterapeutas Por ejemplo Un tercero neutral En este caso Sería Noruega En el caso De La Habana Y Por ejemplo Noruega Es un país Que no Digamos Que no Que no habla Y es callado Eso podría ser más Como un psicoanalista Está el tema De la reparación Que es el tercero El tema De la reparación Es decirle Mire El Estado Está en la obligación De repararlo a usted Como víctima Y no es un favor Que yo le voy a hacer Ni por éxito a la víctima Es mi obligación Porque usted fue víctima De algo Que es injusto Eso es injusto Usted no tenía Por qué haber pasado por eso Y yo la tengo que reparar Integralmente ¿Cierto? Y Bueno En el caso De una relación de pareja Yo creo que Con invitarla a cenar La primera vez Por eso ya empieza Como a A repararla Y por último Las garantías De no repetición Eso es lo que El Estado Difícilmente logre Si se firman Los acuerdos De La Habana Porque A mí me pareció Como que Bueno, sí Muy interesante Lo que dijo El alto comisionado Para la paz En la intervención En la corte constitucional Pero digo una cosa Y es como que Si estos acuerdos Fueran a garantizar Que no existieran Las Macrim Y eso es Súper difícil Eso es casi que imposible En todos los acuerdos De paz En todos los conflictos Siempre ha habido Un porcentaje De señores Que no se acogen a eso Y van a engrosar Las filas De la Macrim Y pasan con las AUC Y va a pasar Desafortunadamente Con las guerrillas Si se forman Si se forman Esos acuerdos Las garantías De no repetición En una relación De pareja Son claves Para poder seguir Porque si no hay nada O sea Si hubo infidelidad Párselo O sea Eso tiene que Definitivamente Que cambiar Bueno y vamos a entrar Como al último punto Para que también Si de pronto hay Como preguntas Y se vuelva más Charla Más conversación Podamos hablar Y esto si ya Es un poco hablar Como de casos Muy específicos Frente al trabajo Que yo hago A veces Yo pienso que A veces me pongo a pensar Yo digo ¿Será que? No será que a mi No me gusta el periodismo Sino que me gusta Es como meterme en problemas O sea Hacer un Hacer un libro Sobre una narcotraficante Anciana Pues que Que la matan Y que hay toda una historia De toda la prehistoria Del narcotráfico En Medellín De como nacieron los sicarios O la historia De como una De como una empresa De aviación Que fue de narcos Todavía tiene licencia Para volar O sea Mi mamá Por ejemplo Dice O sea ¿Usted por qué Le gustó esa parte Del periodismo? Y siempre que Me voy como A una misión O algo Por Pues por leve Que sea Sí Como El tema De los secuestrados Españoles En la guajira Pues Yo prefiero contarle Siempre Y después cuando llego O sea Yo le digo Cuando llego Es que le digo Ah mira Estuve en tal lado Porque eso Digamos que ella No lo podría Pues no lo podría Aceptar Pero mire En esto Hay un tema Que poco se habla Y que me parece Interesante hablarlo También Y es El tema Del miedo O sea Mucha gente dice Bueno Pero ustedes ¿Por qué hacen eso? O sea ¿Usted por qué hace eso? ¿Por qué se mete a eso? ¿Por qué quiere investigar eso? ¿Por qué lo quiere hacer? Y yo creo que Como seres humanos Por supuesto A todos nos da miedo A mí me ha dado Muchas veces miedo Yo he llegado A sentir mucho miedo Cuando estábamos en Orejón Nos montamos en las mulas Y cuando empezamos a pasar Por un territorio minado Que era de Orejón Hacia Hacia el pescado Una otra vereda El muchacho que iba atrás En la mula Nos decía Pero es en serio Esto está minado Muchachos O sea De verdad Crea que O sea Realmente estamos mirados Ahora Si nos vamos Es decir Uno puede salir De las Más temprano De las 6 de la mañana Ni más tarde De las 6 de la tarde Y si uno se va Por la mitad Usted Por supuesto Es posible Que a usted No le va a pasar nada Porque ellos tienen que pasar por ahí Pero si la bestia se le da vuelta O se mete por algún lado Ahí es donde Claro Ahí es donde Donde puede pasar algo Entonces ustedes con el cabestro así Como un poco sudando Un poco diciendo Uy pucha Si esta vaina De pronto se me va Para otro lado ¿Cierto? Y digamos Es normal Sentir miedo Alguna vez En la Comuna 1 Había llegado Una periodista Nueva Al colombiano Y Entonces Nos dijeron Que había una Una sonada En la Comuna 1 En un momento En que había un conflicto Entre dos combos Uno de De la Galera Y el otro se llamaba De la Torre Entonces Fuimos con la periodista Que era su primer día Luego nos metimos Por un camino Y Llegamos Como un Digamos A varias casas Alrededor Y en esas casas Había como tiros de fusil Luego un señor Nos llamó Y nos dijo Mire Mire mi casa La ventana de mi casa Y Habían varios Varios huecos Cuando un momento O otro Empezaron a sonar Los panos arriba Como en el techo Entonces nosotros Nos metimos Nos tiramos al piso Claro Se empieza a temblar Se empieza a asustarse mucho Y Y el fotógrafo Claro Como la cámara Estábamos oscuro La cámara empieza Como a alumbrar rojo O para buscar el foco Y La niña que iba con nosotros Pensaba que era Que le estaban apuntando En medio del susto Vio la lucerita roja Y pensó Como que Le estaban apuntando Bueno Hay ese tipo Como de De situaciones Pero Yo lo que digo Es que Digamos Que buscan Por ejemplo Actores ilegales O O situaciones De violencia Lo que busca Es que usted No pueda controlar Ese miedo Porque una cosa Es que todos Sintamos miedo Pero otra cosa Es que usted No lo pueda controlar Y si usted Ya no puede controlar Ese miedo Le di que sea Otra cosa O sea Haga otra cosa Porque usted No se puede llevar Ese miedo Para la casa A mí en algún momento Lo sentí Y era una investigación No sé si Por acá se puede decir Pero sí Era una investigación Sobre Cómo La oficina de Vigado Sería delinquientos De la cárcel de Itahui Entonces Sacamos todas las llamadas De cubos Que iban delinquiendo Y Y al fin de semana Entrante Trasladaron a todos Los jefes Para otras cárceles Del país Entonces todo el mundo Me empezó a decir Pero Mira Mira lo que hiciste Mira lo que pasó Y Y en algún momento Trabajando en ese mismo tema Durante mucho tiempo Yo llegué Como a sentir Como A salir a la calle Y a voltear a mirar A ver a todo el mundo Como sospechoso Eso es así De tenaz Y A mí me tocó Parar un segundo Y decir O sea no O sea si esto Me va a pasar Y yo voy a andar Panechado todo el día Tengo que hacer otra cosa Y lo que hacíamos Era No casarnos con un tema Sino empezar a explorar Otros temas Y darle la vuelta A otros temas Un poco para que Para que no crean Pues que nos estamos Enzañando con alguien O con algo Y desafortunadamente Esas cosas Hay que hacerlas En esta ciudad Y en este país O sea no es No es tan fácil Alguna vez fui con Donaldo Zuluaga Que es un gran fotógrafo El colombiano Fuimos a un pueblo A un corregimiento En Valdivia Que es zona guerrillera También Cruzamos el río Cauca Y empezamos a subir La montaña en moto Llegamos a esa población Cuando llegamos a la población Nos dicen En este momento No hay ejército Pues como así Quieren decir No el ejército Se fue hace rato No hay nadie Llegamos a una caseta Estaban los señores sentados Así como en película Del oeste Llegamos Y apenas llegamos a preguntar Todos se paran Y se van Luego vamos Al centro de salud Hablamos con la enfermera Y la señora nos dice Señores váyanse ya de acá Porque la guerrilla En cualquier momento entra Y nadie quiere hablar con ustedes Aquí en este debate Y entonces ahí Es que donando acuña Una famosa frase Y es Vámonos de aquí Y siempre nos acordamos De vámonos de aquí Porque claro Nos tenemos que ir Por supuesto De una vez Y con miedo Por supuesto En esos casos hay miedo Y no hay nada Que te garantice a vos Que no te van a hacer nada Que no te van a matar O que no te van a hacer algo Que no te van a perseguir O que Es cierto Sobre todo por la calidad De las fuentes Ahí en el libro Por ejemplo Hay un personaje Que no puedo decir quién es Pero hay un personaje Muy importante en ese libro Y yo lo llamé En estos días Para preguntarle Sobre edad Otra cosa Creo que fue Que se murió Juan David Ochoa Entonces Yo llamé a este personaje Y le dije Hermano ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Qué sabes del tema? Mi mamá me dice No, mira Lo que pasa es que Estoy en el hospital Porque me pegaron dos tíos Uno en la cabeza Otro no sé Y estoy Estoy hablando de pelea Y estoy acá Yo Claro Vamos a empezar la maquinaria A pensar un montón de cosas Y decir Pucha ¿Será que lo identificaron En el libro? ¿Será que lo identificaron? Entonces yo le dije No, hermano Yo voy a ir hasta el hospital Y lo visité Me contó Y es que se puso a vender droga Y entonces estaba vendiendo una plaza Y llegaron otros tipos Y le hicieron una advertencia Y bueno O sea Como que ese es el tipo de fuentes Lo que uno trata todo el tiempo Pero siempre Digamos Hay una finalidad Y es que Como lo decía La pierna En el tema De contar y del servicio Es que la gente Tiene derecho A saber esas cosas ¿Cierto? No es Contar una historia Por contarla Es que la gente Tiene derecho A enterarse de esas cosas Que no se enterarían Si un periodista no lo hace ¿Cierto? Tampoco Al punto de ser un kamikazi Entonces ¿Cierto? Hacer cierta cantidad de cosas Como para que ustedes No sobrevive de ese intento No se trata de Se trata un poco como de Bueno Eso es todo Lo que les quería Como contar Espero que no se hayan aburrido mucho Y si tienen preguntas O algo Muchas gracias muchachos Una preguntita Está sabiendo que La labor tuya Está relacionada Y como siempre De alguna manera Que uno se puede escuchar Con conflictos Con delincuencias Y todo eso ¿Cierto? Si ese no fuera Digamos El Natural De las cosas Actuales ¿A qué te gustaría Incluir? ¿A qué te gustaría Si eso no fuera? Porque Digamos que Dentro de la investigación ¿Qué has hecho? ¿En el trabajo En el que Has estado Trabajando A ver que La reputancia Ha estado Un rodeado de eso ¿Cierto? Si eso dejara Si el panorama No fuera ese Si el panorama No fuera delincuencia ¿A dónde te hubiera gustado Pues mira Yo creo que Uno termina Haciendo Esos temas De manera casi natural Por ejemplo Vos le preguntás A Johnny Anderson ¿Por qué le gusta Meterse a todas las guerras Del mundo? Él Él echa un puente Un poco como que Simplemente quería Él dice que Alguna vez quiso Ir a luchar Por una causa En Centroamérica Y se fue Y lo hizo Y le gustó Y lo siguió haciendo Pero mira Yo entendí un poco Como lo que yo quería hacer Cuando Estaba trabajando Justamente en la Chiva Y pasó Una cosa Que a mí me cambió Por completo El panorama De lo que yo quería escribir Y de las cosas Que yo quería hacer Y es que Llamó una señora Y dijo Mira Es que resulta Que yo enterré A mi hijo Hace cuatro años En el Cementerio Universal Cuando fuimos a hacer La exhumación Mi hijo no estaba Entonces No encontraban el cuerpo Y entonces Yo hice esa historia Y luego me llamaron Tres señoras más De tres cuerpos Que no aparecían más Ya eran cuatro cuerpos Que no aparecían Y yo decía Pues pucha Yo tengo que saber Qué pasó Y esta familia Tiene el derecho De saber Qué fue lo que pasó ¿Cierto? Es como cuando Te pican algo Y vos decís Ahí hay un hilo Y yo sé que yo puedo Empezar como a A sacar más información Y entonces Finalmente En ese periódico Sensacionalista Pues hicimos Una investigación Eso es un poco Para decir Que es que Al periodista No lo hace el medio Usted puede trabajar En La Piedra de la Yurá O en el Guayaquil Times O sea En donde sea Pero usted O sea Al periodista No lo hace el medio Y empezamos a averiguar Empecé a averiguar Y hasta que Me encontré Con que los sepultureros Venden restos óseos Entonces me hice Pasar por estudiante Universitario Y me ofrecieron Por combos Un cráneo Con un fémur Con ¿Cierto? Diferentes Diferentes Combos Grabamos las llamadas Y hicimos una cosa Que yo creo que Se hacía en esa época Ya en un periódico popular Nunca vas a ver eso Pero sacamos un especial De ocho páginas Y visitamos A todas las facultades De medicina A preguntar Si ellos Si compraban Restos óseos Y encontramos Un desbarajuste Perdón la palabra El Bueno No lo voy a decir Un desbarajuste Muy tenaz Es que yo soy muy grosero Cuando hablo Entonces Y entonces me tengo Que contener Pero Encontramos un desbarajuste Muy teso Y además Que eso es muy grave Porque antes Lo que hacían Es que en los cementerios En los cementerios A los cuatro años Y no volvía nadie Los sepultureros Llegaban y guardaban Eso en las cajas Después de la ley 975 La ley de víctimas No La ley 975 Del proceso de justicia Y paz Con los paramilitares Y un poco antes Se prohibió Que los sepultureros Volvieran a hacer esa gracia De sacar los restos Y ponerlos ahí Porque es que acá Hay un montón De desaparecidos Miles de desaparecidos Entonces Ya no se puede hacer Esa gracia El CTI Por ejemplo Ha cogido todos Los cementerios De Antioquia Había tratado Como de ordenar Este hueso De aquí Esto de aquí Investigaciones Investigar O sea Como reconstruir Una cosa muy tenaz Entonces Publicamos Toda la historia Y yo con eso Por supuesto Que quedé vetado Por vida En el cementerio universal O sea Digo vetado Por vida Porque uno no sabe Donde lo entierren Y no creo Que a un muerto Le cierren la puerta Que a un muerto No lo dejen entrar Pero el caso Es que Eso me sirvió A mi para entender Que yo quería Hacer periodo Investigación O sea Como conocer El fondo De las cosas Y puede ser No necesariamente El conflicto O el crimen organizado O La trata de personas Denuncias médicas Por ejemplo Hay un montón Mire Hay reportajes Del New York Times Que han ganado El Pulitzer Con investigaciones Muy tesas Sobre Sobre Servicios de salud Que han sido negados Por ejemplo Cierto Y logran encontrar Unas Pues unas realidades Que no Digamos La tradición De la prensa gringa Es muy fuerte en eso Ellos Ellos no Digamos No es No puedo decirlo Así tan tajantemente Pero uno ve Unas investigaciones Larguísimas Muy bien hechas Hay una tradición Pues de pedir Una investigación Mucho más fuerte No me imagino Que van a decir No es que este Se cree gabo Pues si me entiendes Es como Si hay una buena investigación Hay el espacio Para publicarlo Y yo creo que temas Hay muchos O sea No solo conflicto Hay de todo O sea Investigaciones políticas A mi me ha gustado Mucho eso Yo no Solamente lo hice En un periodo De mi vida Que fue como Un montón de denuncias Sobre corrupción En la gobernación No en esta Sino en la pasada Con la alcaldía De Itagüí O sea Yo creo que El tema Creo que Es irrelevante Es más como Como querer Saber la verdad Y llegar como Al fondo de las cosas Cuando uno hace Periodismo Investigación Uno no Tú vas Cuando lo viste Muchas veces También Destapan cosas Que no se quieren Que ciertas personas No quieren que se destapen ¿Alguna vez Estabiste presionado Por los grupos Delincuenciales Por el Estado O por la Casa Editorial Para sacar algo Si Eso es muy común José José Por arrepentir Una pregunta Por lo Que cuando se hace Periodismo Investigación Pues se sacan Cosas que no se quieren Que se vean Por algún interés Que si alguna vez Se ha visto Podivido O algo Por el Estado Por grupos armados O por la Casa Editorial Para sacarlo Sí O sea Siempre Va a haber intereses Siempre Siempre Muchas veces Son más Los intereses internos Que se pueden manejar En un diario Y tal Para que no salga Determinada información Como intereses Hay intereses De varios lados Intereses De por ejemplo Que salga algo Que usted dice No hay una historia No hay nada De investigación Y de pronto Llega un editor Descachado Que de pronto Se equivoca con uno Y le dice No es que necesitamos Hacer esto Este trabajo Que es Si uno sabe Que hay algo político Y uno es como A mí me pasó A mí me Personas me propusieron Como decir Mira Tenemos que hacer Este trabajo Porque es Para ayudar Políticamente A tal persona Y yo decir Mira Eso no es Prima investigación Yo no lo puedo hacer Y yo me amparo En el manual de estilo De redacción del diario Que dice que El diario No pertenece A partidos políticos No responde A intereses personales Cierto Por ese lado Por el lado De no publicar Si Se presenta Muchas veces Yo creo que en esto Pues uno no puede decir No yo soy el más Yo soy el Es cierto que yo sería Para publicar todo O sea No O sea No es cierto O sea Uno a veces Es decir Si te cierran la puerta Por un artículo Te la cierran Y voy a poner un ejemplo Una vez La investigación Era sobre Cómo El asistente Del general Comandante De la policía Metropolitana De Medellín Olvide el nombre No sé por qué No lo quiera decir Pero se me olvidó El asistente Era un patrullero Y ese patrullero Era la oficina De Envigado Entonces era Toda la historia De ese patrullero Cómo se había infiltrado Si me entendés Era Era como Como contar Con grabaciones De la fiscalía Y tal Cómo este señor Había logrado llegar Hasta allá Usted sabe El comandante De la policía Metropolitana Habla con El gobernador Con los directores De medios Con el presidente Y ese mal Le cargaba los celulares Y era nómina A la oficina ¿Y cómo lo descubrieron? La fiscalía La fiscalía Pero el tema No se conocía Es decir No había salido A la luz Entonces nosotros Conseguimos todas Las llamadas Bueno Todo Y armamos un artículo Y el periódico Consideró Que no era pertinente Porque Porque Iba como Como lesionado A la institucional Y se sabe Que los periódicos Aquí son muy godos Y muy apegados Pues como un poco A la institución Y no lo dejaron publicado Y Para mí Fue muy frustrante Por supuesto Pero a los dos meses Por fortuna Yo tenía un jefe hermano Que Que es un maestro Y luego aquí Carlos Alberto Giraldo Él Él siempre O sea Era también así Como que bueno Vamos a publicar Vamos a sacar A los dos meses Cuando el tiempo Publicó algo Muy parecido Él volvió Con el artículo Y No es que mira Mira Es que este man Es un delincuente No sé qué Y no lo dejaron publicado Cierto Pero conozco casos De artículos Que nunca han visto La luz Un poco por autocensura He conocido casos Por ejemplo Y aquí si no puedo decir Nada pues Pero he conocido casos Por ejemplo De compañeros Que entrevistan a alguien Y llaman De la oficina de prensa De un político Llaman Y dicen Que no se publique Y no se publica A mí no me ha pasado Pero he visto muchas veces Y es como Ah sí ¿Cómo hacen eso? O sea Es que Hay que entender Que los medios de comunicación Se deben es a los lectores Se deben es a la audiencia No se deben Ni a los intereses políticos De nadie Ni a los intereses Por muy loables Que parezcan Esos intereses políticos Ni a los intereses económicos Entonces Hay editores Por ejemplo Que dicen No es que no No nos metamos con UNE Porque es que la pauta De UNE Y tal Eso Eso pasa Y tengo una Pues cuando he hablado De estos temas De acá Soy preocupado Por la educación O sea Que hay Por el conocimiento Y Uno de los temas Que me preocupa mucho Es el asunto Del criterio Porque Primero es muy difícil De enseñar ¿No qué? Y segundo Desumos Y perfecto Como empezaste Pues Pablo Coelho Y Gabriel García Márquez ¿Sí o qué? Como Como enseño yo Porque este es malo Este es bueno Listo Tal vez lo puedo explicar Pero cuando Sos periodista Y publicas un montón de cosas ¿Cómo el público? También la pregunta Es como ¿Qué consejos darías vos Para que el público De cierta forma Pueda sistematizar el criterio Pues como saber Este artículo Este artículo es bueno Este es malo Con unos puntos ahí Yo no sé Porque es que es muy difícil Cuando uno habla De esa masa general Como Diego Este Pablo Coelho es malo Siquiera pues No siquiera Doctora Va a decirle un artículo Hace poco También Hizo la tarea ¿Sí o qué? Hizo la tarea ¿Por qué era malo? Pero Pero ese asunto Ya como lector Para eso es como yo Como lector Leer un artículo Y eso Es decir Yo tengo Como de dónde saco Yo qué interés Para decir Es bueno Es malo Pues mira Yo creo que Eso tiene largo y ancho O sea Digamos que Es muy común Que entre periodistas No se pisen las mangueras Y se critiquen sanamente ¿Cierto? Hay digamos Un muy bajo nivel De autocrítica De lo que se publica Eso por un lado Lo otro es que Ahora A mí me parece que Hay una audiencia Más Es decir Hay una audiencia Que está todo el tiempo Diciendo cosas Pillando errores ¿Sí me entiendes? Y eso Y los medios Antes no estaban O sea Lo que publicaba El colombiano Era Lo que publicaba El colombiano Todo el mundo Se lo tenía que tragar Estaba hablando De hace 20 30 años Hoy en día O sea Se comete un error Y se lo sacan En cara Todo el tiempo Y es cierto O sea Hay una audiencia Que se mueve mucho más Pero se mueve A través de la indignación Y de los errores Voz y tal Pero me parece que Que estamos en mora De formar una audiencia Digamos Que exija otras cosas Como la autorregulación Que funciona muy bien En España Es decir Bueno Aquí ya empezamos Se empezó a ver un poco Con el tema De los tres caínes Y se empezaron a Cierto Ahí Yo creo que ahí Se despertó una cosa Muy interesante Frente a las audiencias ¿Sí? Mira es muy difícil Yo creo que Yo creo que Los medios tienen Tienen un reto gigante Con los tiempos En los que estamos Habitando O sea Pero gigantescos Y a mí me preocupa Porque cada vez Vamos peor O sea Cada vez Cada vez Uno ve ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo Porque yo también Soy periodista Hacemos Peor periodismo Y mucha gente Entonces habla De crisis De los medios De comunicación Crisis En Europa Y el país De España Hecho a una tercera Parte de la planta De la planta De periodistas Y Pero yo Pienso que aquí En Colombia No estamos En crisis económica O sea El diario Más importante Medellín Compró una Rotativa De cuatro millones De euros Y eso no es Estar en crisis Porque es una Rotativa Para imprimir papel Yo creo que Yo creo que Aquí la crisis No es de plata Yo creo que Aquí la crisis Es de tiempo Y digamos De quererle apostar A buenas historias Digamos A formar a la gente A explicarle Las cosas Mucho más O sea Mira Mi pregunta Me enfoca A que Voy a ver Las historias Que contas De cómo Uno tiene Un periodista Tiene que llegar Digamos Hasta el sitio Donde efectivamente Se da la noticia Y darse cuenta De que hay una realidad Tan dura Y tan pesada Y es Cómo Digamos Al redactar Esa nota Y al hablar Sobre ese tema No llegas No llegas Vos O cualquier periodista A sesgarse Y contar Y es decir Porque es que No se puede a rienda suelta Y casi que desahogarse Mediante lo que uno escribe Pero no tiene que saber También como Hasta qué punto Uno llega Uno tiene que manejar Ciertas cosas Y es Cómo se maneja Más indignación A la hora de escribir Porque es que Yo pienso que es Súper fácil Mandar Todas las prioridades Del mundo Un escrito O demostrar Digamos Pero a veces Uno nota Que hay un periodista Que escribe Y uno dice Este tipo Está escribiendo Con resentimiento Y presionantía Mira Yo pienso Yo pienso que ahí Yo lo aplico mucho En el trabajo Que yo hago Y yo siempre digo La historia Es lo más importante No es como Yo la escriba No es como Yo la escriba Es la historia Tiene que brillar Por ella misma O sea La historia Es lo más importante En el tema De las minas Y hablo mucho De esas minas Porque es lo más reciente Pero la historia Era tan dura Tan cruda Que yo no quería Que la manera De yo escribirlo Compitiera con la historia Es decir Yo Eso no era Mi oportunidad Para escribirme La gran historia O para Acudir a un montón De recursos No Yo lo que tenía Que hacer Era De la manera Más sencilla Contar Una cosa Muy cruda Y buscar La mejor manera Desde la estructura De que la gente Lograra entender Ese drama Y conmoverse Con ese drama Cierto Ahora Hay cosas Con las que usted No puede ser neutral Usted no puede ser neutral Con las desapariciones forzadas Usted no puede ser neutral Con eso Usted no puede ser neutral Con una masacre ¿Me entiendes? Ahora No se trata Que vos salgas A putear A los asesinos No se trata Eso Ahí Y esta es una lección De periodismo Cuando digo lección Es que yo la esté dando Es que la he aprendido Y es Y es que Digamos que Es mucho más efectivo Mostrar Que enunciar ¿A qué me refiero Con eso? Es mucho más poderoso Cuando yo muestro unos hechos Y esos hechos Hablan por sí solos A yo ponerme A calificar esos hechos Y a decir No, es que esto es terrible Y es que esto es cierto Llenar eso de adjetivos No, mire Usted cuenta una historia Y si esa historia Realmente es lo suficientemente Poderosa Fuerte Conmovedora O sea Los hechos como tal Eso Eso derriba cualquier cosa Y eso en periodismo judicial Es muy útil Porque Es decir A vos A vos te pueden demandar Por injuria Por calumnia ¿Cierto? Digamos Injuria es cuando usted Dice algo deshonroso Sobre alguien La calumnia es cuando Bueno No está estudiando La calumnia es cuando Usted le dice a una persona Que usted cometió Que yo Yo le digo en un medio De comunicación Que usted comete un delito Que usted es un asesino ¿Cierto? Y vos me puedes demandar Porque te estoy calumniando Pero entonces A veces Por ejemplo En esos temas Que son muy fuertes Como de De corrupción Es mucho más efectivo Mostrar Mire Mostrar el contrato O sea Mostrarlo Pero con palabras ¿Cierto? Lo que usted hizo De ponerme yo a calificar Que eso es un delito Entonces Eso pasa con las historias También En la medida que usted Logra A través de la narrativa Y digamos De la narrativa Traída de la literatura Porque cuando uno Escribe reportajes Uno Un poco Uno tiene que aplicar Las técnicas de la literatura Porque es que Esa es la caja de herramientas Que hay Y no hay otra ¿Cierto? Entonces Cuando vos logras mostrar eso Sin caer Digamos En tenerlo que calificar todo Sino que lo mostras Te pongo un ejemplo Que pone muchas veces Alberto Salcedo Ramos Un tipazo pues Al que admiro mucho Él dice Mire Muchas veces Es mucho más efectivo Cuando usted está contando Una historia Mostrar En la historia A través de la escritura Que el personaje Se levanta Abre la mesa de noche Y encuentra Eso lleno de pastillas Para todas las enfermedades Que simplemente Calificar o dar el dato De que él es un hipocondriaco ¿Cierto? Yo tengo dos preguntas La primera grada De la crisis En el periodismo En cuanto al espacio En cuanto al miel Entonces Vos se grabaste En el periodismo Residativo Sobre todo Cuando hablaste De los restos De los datos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un fase por ahí 50 ¿Cuál? Bueno ¿Cómo insiste? ¿Cómo lo manejaste? ¿Ya? ¿Un brazo? ¿Un brazo? ¿Un brazo? ¿Incarné? 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 Es que uno Oye fácil Y no den fácil Historias oficiales O historias grandes De gran escala Pero historias roquienianas Y historias gigilinas Como acá No dicen Que como bien Ahora Entonces ¿Cómo te llegó La historia De la caja de las Pues mira La primera ¿Historia de qué? No, y eso que hay otras, bueno, pero, mira, el tema de la crisis de espacio en esa época fue muy complicado con el jefe de ese momento, porque era un periódico popular y él decía, pero cómo decir que ustedes quieren hacer investigación en un periódico popular, eso no, aquí no es el espacio, y de tanto insistir, finalmente lo convencimos. Pero era muy frustrante, pero creo que las frustraciones pueden hacer cosas muy chéveres, ¿cierto? O sea, como de esos periodos de oscurantismo, salen muchas cosas bacanas después, pero digamos que a mí me ha dado mucha rabia que llegara un editor en un periódico popular y mirara las páginas y decía, no, hermano, esos bloques de texto están muy llenos, no, 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 cortale cuatro párrafos. Entonces yo le decía, pero léelo al menos, o sea, léelo. Y ahí sí me decís, mira, está mal contada la historia, está mal estructurada, es muy retórica, tú ya lo dijiste, puedes comenzar por este lado. Esas discusiones no se daban. Después en El Colombiano con Capeto, con Carlos Alberto, sí dábamos esas discusiones y eran súper enriquecedoras, ¿cierto? Pero era, bueno, y hay editores así y está bien, pues, o sea, son ciertos tipos de editores que te dicen, no lo leen y dicen, no, ahí solamente hay, ven bloques de texto, o sea, ven como si fueran diseñadores, como cajitas, ¿cierto? Y hay editores así. La otra pregunta es la de la caja de dinero. Bueno, la del tiempo es, sí, hay una crisis de tiempo, porque digamos que nadie tiene tiempo para nada. Yo creo que sí debería haber tiempo. O sea, hay jefes a los que le remuerde, le da como urticaria saber que un periodista se va a demorar 15 días en investigar un tema, porque lo ve como un tiempo ocioso. Cuando sacamos una investigación sobre el alcalde de Itagüí en el periodo pasado, que por eso lo sancionó la Procuraduría y lo destituyó, por lo que nosotros encontramos, yo me encerré en una notaría a buscar, yo ocho días enteros buscando y buscando y buscando, y yo pensé que no iba a encontrar como esas huellas que realmente implicaban a toda la familia, porque, digamos, lo voy a resumir, este es el alcalde, acá había una secretaria, y estoy hablando, no olvidé el nombre, Cadavid, y había una secretaria y toda su familia tenía empresas, y eran las únicas empresas que contrataban con la alcaldía. Pero vaya, usted encuentre la relación de cada uno de sus hermanos con las empresas. Entonces era ir a buscar el pasado de todas esas empresas, y en algunas yo llegué a pensar que no las iba a encontrar, pero al final las encontré, la relación, ¿cierto? Y eso le costó a él ese tipo de acción. Entonces, se necesita tiempo para escribir, para investigar, ¿sí? Pero hay una crisis de tiempo. Es tanto eso, y esto lo he contado muchas veces, una vez el editor general, el colombiano, me dijo, cuando ocurrió lo de las prepago en Cartagena, a mí me mandaron a Cartagena a buscar esa historia, y entonces, las prepago del servicio secreto, Redania, entonces a mí me mandaron allá, y entonces el tipo antes me llamó y me decía, jenga, José, ya, vas a estar seis días, pero yo tengo que te traigas cuatro historias. La de las prepago, andate a hacer una cosa de carbón, otra cosa de no sé qué, no sé qué, y yo, ah, bueno, pues yo llegué allá y yo no hice sino la historia de Dania, porque era muy difícil, porque había periodistas del Washington Post y un montón de periódicos sensacionalistas de Inglaterra que estaban pagando, y los otros pagando, ¿de dónde? Pues, ¿sí me entiendes? Acceder a la información era mucho más difícil, y entonces yo dije, no, yo voy a hacer la historia bien hecha, incluso la historia puede ser toda esta cosa de chulos, de periodistas que llegan ofreciendo plata para que les den una exclusiva, estaban pagando hasta 500 dólares, 1000 dólares un taxista para que hablara cualquier bobada, entonces yo lo que hice fue contar esa historia de cómo se había, se estaba permitiendo un poco el tema de los periodistas, y solo hice esa historia, y cuando yo volví, yo dije, este mamá me va a decir, pues, pucha, me va a pedir una historia, las otras historias, yo, ¿qué voy a hacer? Cuando yo llego, lo saludo, ¿qué más, hermano? Me dice, ah, muy chévere la historia de las prepagas, no sé qué, bueno, y se fue, y no me dijo nada porque no tenía tiempo, se le había olvidado que me había pedido cuatro historias, o sea, porque no tienen tiempo para nada, ¿me entiendes? Eso es un problema, porque eso también nos pasa a nosotros, a mí me pasa ahora que estoy trabajando independiente, tengo que hacer mil cosas y tal, digo que no tengo tiempo, pero para investigar una historia se necesita tiempo. ¿Y lo de la cara? Ah, no, esas historias, lo que pasa es que en esa época, creo que ahora también es así, yo no sé, claro, como uno iba publicando, la gente iba llamando a contarse, o a veces era un poco como la casualidad, una vez me quedé sin tema, no tenía un tema sorprendente para hoy, porque tener un tema sorprendente todos los días era muy difícil, entonces llamé a todos mis compañeros, a uno le dije, hermano, pasame un tema, y me dicen, no, pues hay un tema ahí como medio pelle, pues, y es que en una casa les ofrecieron unas cacatúas y resulta que por el tiempo se les empezaron a caer las crestas y se empezaron a despintar, y se dieron cuenta que eran pericos, y no, pues es una historia ahí, pues, una historia medio pelle y yo fui y encontré la historia, a mí me pareció una tremenda historia, y eso, y la gente se reía horrible con la historia, porque eso fue una estafa de la más charra del mundo, y era, pero eso depende del periodista también, ¿no?, un poco del ojo que tenga de encontrar, el ángulo, sí, es lo que parece que no va a dar una buena historia, encontrar una buena historia, escucha, vamos terminando con Sebas, como la historia de ayer de unos españoles en, pues, de muchas partes, que cobiaron unos carros normales y se los volvían Ferrari, se los vendían, o sea, es un poquito, sí, pues, bueno, se pone a hablar ahorita del miedo que puede generar a veces meterse con ciertos poderes, pues, sea desde la política, sea desde la legalidad, o tantas cosas, pero cuando yo te escucho contar lo que cuentas, yo creo que tú le pones mucho, un poco también de sentimiento, es decir, cuando tú dices que a mí te gusta buscar esas historias, yo creo que más allá, es como una pasión por lo que ahora es, pero tocarte con historias tan complejas, cuando vos contás lo que viviste en Priseño, que fue la más reciente, pero tenés mil historias, que han estado allá ocho días, eso uno también te afecta mucho emocionalmente, emocionalmente, es decir, vos tenés que tener una encarga, tenés que traer, porque uno recibe no solamente lo que narran, sino lo que sienten, y esas realidades tan distintas a las en otros ritmos, tan locales, ¿cómo has que manejar eso? ¿Cuál es tu bioenergente? No, mira, yo creo que a mí rara vez me había pasado como que, por ejemplo, yo, voy a confesarme, pues eso solo le cuento a mis amigos, pero, por ejemplo, yo nunca había llorado haciendo una reportería, sé que iba a llorar haciendo una reportería, por Dios, y en una historia que se llama la historia del mimo, que salió en el país de España, en el sepelio de un mimo que mataron en alta vista, que es un reportaje larguísimo, como Bad Pais, yo fui al sepelio, y ahí estaba el ataúd, y el traje de él colgaba en la esquina, y no había fotógrafo, yo me llevé mi cámara, porque yo tengo una cámara por si no hay fotógrafo, y yo me fui solo para allá, y había solamente previstas de televisión, y luego salió la perra, una perra que se llama Laika, cuando abrían el ataúd, la perra se montó encima del ataúd y empezó a ladrar y a babullar, y luego empezaron a proyectar las imágenes de Julián, el niño que habían matado, y la perra apenas vio a Julián, se calmó y se hizo ahí abajo, y la perra era como, pase, a mí se me vinieron las lágrimas, y yo lloraba, y tomaba fotos y lloraba, y los otros periodistas yo creo que me miraban como este mal, ¿qué es cierto?, y no lo pude contener, porque es que era una imagen muy fuerte, pero no sé, era muy fuerte, y luego en el sepelio, con esa música de arlequines y de payasos, y viendo ese, no, no, eso fue imposible, pero a mí me cuestionó, pero a mí iba a salir a llorar, pues ahora, pues en todas las historias, y me pasó con el tema de las minas, al final escribiendo la historia, y me salió alguna lágrima escribiendo la historia de Judy al final, me dolió mucho y lloré un poco, luego le mandé la historia a Simón, Simón no dijo nada, y luego se la leyó el director de Don Juan, que se llama Fernando, que es una de las que como muy serio, y me dice Simón, marica, imagínate que Fernando lloró escribiendo, leyendo la historia al final, y yo también lloré, entonces lloró el que la escribió, el que la editó, y el director, pero uno no se puede dejar afectar por eso, o sea, si vos te llevas eso para la casa o para tu vida cotidiana, estás jodido así como por el miedo, eso no te puede afectar, y yo creo que lo importante es, no sé cómo voy a enfrentar eso, pero no puede pasar Bueno, como siempre, ya que si vieran los decibeles, solo los voy a invitar el martes a la tertulia flamenca con los dos andaluces, recuerdo para los que quieren que sea a las 7 de la noche, y bueno, muchas gracias por haber estado, disfruten el bar, disfruten la noche, y si a alguien no le llegó el tarrito por ahí debe estar, y bueno, que les vaya muy bien, muchas gracias 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 muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.